Una gran satisfacción, sobre todo porque el trabajo nuestro apunta mucho al desarrollo y para poder desarrollar o dar difusión al rugby dentro de la provincia es necesario que todos los actores estén involucrados, como bien dijiste vos, desde los 5 años hasta más de 60. Siempre hay un lugar para todos dentro del rugby y siempre son todos bienvenidos y todos aportan su grano de arena. Cuánta inclusión en esta disciplina, ¿no? Sin duda, sin duda. Es algo de lo que veníamos hablando hoy justamente con los dirigentes que muchas veces hay un montón de papás que acompañan a sus hijos a los entrenamientos y demás y no saben que pueden tener realmente un lugar dentro de la estructura del rugby y siempre hay un lugar para todos acá. Hay funciones de las más variadas dentro de la dirigencia hasta poder sumarse y aprender cómo entrenar una división y muchas veces la gente eso lo desconoce y no sabe que puede tener ese espacio acá dentro. ¿Cómo disfrutan los niños, no? No, no, la verdad que es hermoso verlo, aparte del día de hoy nos ha acompañado y bueno, que venga toda la gente de la costa del Paraná, que venga la dirigencia, vengan los entrenadores, la verdad que es muy importante para el deporte, ¿no? La verdad, los chicos se sienten muy bien. El año pasado, bueno, fue un año atípico con el tema de la pandemia, hubo una caída, pero bueno, nosotros también de esa caída aprovechamos para captar gente que las disciplinas todas no habían empezado, bueno, la idea fue ir a trabajar como todos, ¿no? Ir a sacar de otras disciplinas y la verdad que se ha hecho un muy buen laburo y ha crecido, la verdad que ha crecido el rugby infantil, que bueno, es la base de la pirámide. El semillero de todo. Exactamente, nosotros siempre, lo que nosotros transmitimos como dirigentes es siempre que hay que apostar al rugby infantil, siempre. Los padres también tienen un lugar en el rugby infantil, que nosotros necesitamos que hagan las hamburguesas, que las distribuyan en el tercer tiempo, siempre el trabajo de manager y bueno, acompañar a los chicos creo que es lo más importante de todo y que se sientan contenidos los hijos, porque no es ir y dejarlos en la puerta del club, no, no, tiene que entrar, el papá tiene que entrar y se va a sumar. Yo veo ejemplo siempre de mi club, en mi club hay padres que, por ejemplo, que se sumaron y sus hijos dejaron de jugar al rugby. Y siguieron estando. Y sus padres siguen estando, trabajando en el club, es una cosa, es hermoso también, ¿eh? Y mañana vuelven, pero tuvieron uno o dos años sin que sus hijos estén jugando y ellos colaborando, uno más siendo del plantel de padres, ¿no? Van a sacar conclusiones seguramente hoy como de todos los lugares que han estado, ¿no? Sí, sin duda. Lo primero es, bueno, la buena predisposición de los dos clubes y bien nos recibió unión en esta oportunidad, que desde todo la puesta de sus instalaciones que están en perfecto estado, bueno, la camaradería que hay y por suerte ahora Cultural también acompaña mucho todas las actividades, están trabajando bastante en conjunto que es muy, muy importante para nosotros porque les va a brindar otra posibilidad de desarrollo. Así que realmente nos vamos muy contentos, además de la jornada en la cual nos volvimos a ver después de mucho tiempo de estar alejados de las canchas por la pandemia, también nos pone muy contentos esto de que dos clubes que comparten la ciudad vuelvan a compartir actividades en conjunto y demás, y es realmente muy importante porque los chicos lo van a poder aprovechar de otra manera.